El Kiosquito de Carla Sinceramente, me atrae tanto como me atrae de repente muchas cosas, me atrae por el espanto, me atrae el espanto, pero me parece un poquito triste la gente mostrando a sus niños, sus casas, a mí me parece muy triste Lo de los culos me parece menos triste Porque no tenés uno como el mío, te voy a ser eterno Bueno, se me entiende bien, está en su lugar Se ve muy bien En realidad, Emanuel Orvillier, lo debes conocer, es un músico argentino que hasta hace muy poco tiempo estaba de novio con Calu Rivero, que es una actriz argentina muy bella, muy sexy y que hace escenas de alto voltaje Esto sale a colación de que tu mujer es una gran actriz, es muy sexy y hace escenas de alto voltaje En el cine español, mira, en el cine español un protagónico femenino que no tenga escenas de cama es muy raro A la gente le gusta ver eso, no es fácil para quien está de él Pero ella te avisa, tipo, mira Le digo, qué grado de pobre novio hay en esta película Es muy duro Ese tipo de emoción fuerte, de repente, si vos la reconducís en ese día, yo por ejemplo, yo esos días más o menos, si sé cuándo son, escribo ¿Tenés alguna canción que hayas escrito un día de desnudo total en cena de cama? Sí, tengo varias, no hablan de eso, no hablan de eso, hablan de otras cosas ¿Hombre suicida? No, no, no No, no, hay uno que, no, son canciones de amor, lo que importa es escribir, no importa tanto qué Claro El trastorno afecta a los estudiantes de medicina y habla que en realidad hay mucha hipocondría contra los médicos Pero que se curan cuando se gradúan Y si es cierto la hipocondría Y por ejemplo, haces esas cosas hoy, por hoy, eso de automedicar, eso es así de ir diciendo, no, no, porque, no sé, se enferma uno de tus chicos, recetar, prescribir, anotar Yo no puedo recetar porque no convalidé el título en España, entonces me salvé de eso Y cuando en un avión dicen, hay un médico por favor en la articulación, yo espero un poquito Y espero, y siempre hay uno, siempre hay uno, y si no hay uno he tenido que salir, pero llevo 16 años sin ejercer O sea, me acuerdo muchas cosas, pero me pasa un poco como al estudiante, me acuerdo las cosas malas también, que es bravo, ¿no? Pero a Sabina le diste una inyección A Sabina le diste un intramuscular en el glúteo, es cierto, o lo que tenía en esa época, estaba tan flaco que era Creemos que era el músculo porque lo veíamos Sí, pero estaba el hueso ahí nomás, era como, no era fácil Una vez en un concierto estaba tocando, se enfermó un paciente, o alguien del público, ¿no? Cayó, medio como se desvaneció, tuvo una bajada de presión Y me gritaron en el público, me acuerdo Drexler, ejercé Y por suerte había otro médico en la sala Y el Oscar es para Jorge Drexler ¡Oh! Toma, al final Espera, espera Silencio Clavo mi remo en el agua Llevo tu remo en el mío Creo que he visto una luz Al otro lado del río El día le irá pudiendo Poco a poco al frío Creo que he visto una luz Al otro lado del río Chao ¿Cómo fue cuando te dijeron, no, mira, vas a venir, tu canción la canta bandera Yo estaba un poco enojado y mandé una carta diciendo, bueno, que yo estoy acostumbrado No tengo problema con que otros canten mis canciones, porque estoy acostumbrado a compartir esas decisiones artísticas Pero cuando le llegó a Antonio, Antonio me llamó y se portó súper bien La verdad, me dijo, mira, tengo esta canción Yo, si no quieres, no la canto De verdad, estoy de vacaciones Y si querés la canto, yo voy a poner todo lo mejor de mí No soy un cantante Pero no lo tenía planeado, estaba seguro que no iba a ganar Y si gano, ¿qué hago? Y lo único que me quedaba por hacer era cantar Que es una especie de... Es como dijo Cohen, Leonard Cohen cuando le entregaron ahora el premio de Asturias Dijo, never complain Nunca quejarse Cuando uno tenga que decir algo Y expresar algo que lo haga dentro de las normas de la búsqueda de la belleza y de la elegancia Y eso es un poco así No lo hago por mí Lo hago por el resto de la banda Y por todos los compatriotas presentes Lamentable Perdemos 3 a 2 Esto es un concierto en Vigo, en Galicia Que yo estaba dando la misma noche que Uruguay jugó al último partido del Mundial Por el tercer puesto contra Alemania ¡Atención! Está para darle Forlán 5 en la barrera, 6 en la barrera ¡Ahí está Forlán! ¡Atención! ¡Entraba el año! ¿Por qué no? Iba perdiendo 3 a 2 Uruguay Y el concierto empezaba a las 9 Y el partido iba a terminar 9 y cuarto Y aguanté hasta 9 y 5 A las 9 y 10 el personal del teatro me dijo O entrás o suspendemos el concierto Tenemos unas normas, una multa, no sé qué Y yo estaba viendo entre bambalinas Diciendo a los músicos que alarguen la introducción para entrar Al final me dijeron Tenés que entrar, faltan 3 minutos No, tenés que entrar Y me empujaron para adentro Y estaba con la computadora en la mano Y entré con el portátil en la mano Y los últimos 3 minutos Lo único que se me ocurrió Porque no quería dejar el portátil Era empezar a relatar el partido Cuando yo salí para acá a hacerte la entrevista Desde hace un rato Estamos poniendo en el Twitter Que veníamos a hacerte la entrevista Para que quien quisiera Mandara alguna pregunta Así que Yo tengo un Twitter, me encanta Alejandro López A ver, sí Le dice Jorge, ¿es verdad que no te gusta que hagan palmas en tus recitales? ¿Por qué? Depende ¿El título es Neuróticos, yo? Sí, Neuróticos, acústicos, yo Lo que la gente no sabe Es que el sonido Que viaja a 330 metros por segundo En un teatro tan profundo como el Gran Rex Llega casi medio segundo más tarde atrás Entonces vos lo que escuchás no es Crá, crá, crá Si no lo escuchás Crá, crá, crá Porque mientras que te llega Va y viene La palma del que está atrás del todo Demora más de medio segundo Entonces es imposible mantener un ritmo Para cerrar esta entrevista alucinante que tuvimos Tenés que elegir una de las noticias De la que hablamos Como la noticia de la semana La transmisión en directo Improvisado Cantada Del partido Uruguay-Alemania En un show mío en vivo Hace un año Fantástico ¿Aplaudo? ¿Acá puedo? Sí, sí, sí Podría ir, podría ir ¡Qué hostito de Carla!